¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En un país de la costa se encuentra allí de una leyenda que a la gente estremece. Allá en los cerros de San Sebastián, un gran historial de muerte pasando va. El viejo empresario Pese se hace llamar con una gran casa y fortuna a no bajar. Pero nadie se atreve a trabajar para él, pues un nochero cada año se muere ahí. Con más de dos metros, un hombre se te va a dar y te eres muy posible que ese cablo pueda ser. Pero yo no veo los rumores que allí visten, llevando mis cosas me decidí a investigar así. Cuando llegué a ese lugar pude yo notar una gran cantidad de cruces y lápidas. Cuentos muy extraños me empezaron a contar, sucesos extraños que me cuesta un poco creer. Una niña fantasma llorando por el lugar, un terror gigante. Un hombre que grabó yo y su cordura perdió. Con más de dos metros, un hombre se te va a dar y te eres muy posible que ese cablo pueda ser. Con eso en mi mente seguir caminando hacia el lugar donde las anomalías parecen provenir. Con más de dos metros, un hombre se te va a dar y te eres muy posible que ese cablo pueda ser. Con más de dos metros, un hombre se te va a dar y te eres muy posible que ese cablo pueda ser. Son más de las doce y hay me sigo por aquí. Encontré las puertas de las que tanto escuché. Pero algo hizo que mi piel se ericé. Parece que dicho diablo está detrás de mí. Con más de dos metros, un hombre se te va a dar y te eres muy posible que ese cablo pueda ser. Aterrado adelante de correr como pudiera ir. Pero trofecé en la oscuridad, me besó a consumir. Leyendas urbanas y invitus que siempre escuché. El escepticismo fue lo que me trajo aquí. El final que me repara el pared. Te hemos faltado unos ojos rojos, son lo último que vi en perecer. ¡Suscríbete al canal! 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 Sé por qué, yo no me sé, lo que yo no sé, qué pudo pasar, le debo la chica. Me embarré, contarás lo que no creo, y será algo dormido en mi pecho, me despertarán, un motivo vital para recudir, arreglarte a mí, aquello que en ti yo siempre creí. Primen va, dime, cuál es esa razón por la que lo que nos une el secreto en su no querer, dulce ángel caído por ti, yo pensaré, aunque sabré que por esto al abismo caeré. Primen va, que descenderás, oscuridad, Primen va. Nada clara, viva tentación. Me acerco, me acercas, nuestros alentos no caminan La muerte es rapada de amor Me muevo, me mueves juntos en un solo compas Y tu nombre es lo cesar Bailarás, bailarás, y juntos estaré en la siempre Por toda la eternidad Y sufres glorosos En esta noche loca es la nieve de la claridad Nada, nada, tiba, more in super night Y quieres estar a mi lado Nada, nada, tiba, more in super night Estar bien manejando al extremo Como dos pa'l bien, se escucho también Y un aviento más para continuar Nada, tiba, more in super night Estar bien manejando al extremo otra vez No vendré, no vendrás, el amor fluye a través de... Y en esos latidos, sobraré, tendlaré, juntos en un solo compas Si uno nuestro cesarás Bailarás, bailarás, y tiempos caídos Y siempre nos dan la felicidad Llorarás, pintarás una vez más Hoy juntos es la fiebre de la claridad Claras, claras, tiba, more in super night No dejaré que me abandoné Claras, claras, tiba, more in super night Juntos estaremos Como dos pa'l bien, se escucho también Y un momento más para continuar Nada, tiba, more in super night Estar bien manejando al extremo otra vez Bailarás, bailarás, y tiempos estaremos Y una siempre por toda la comunidad Y jamás, háblenlo En esta noche loca es la fiebre de la claridad Claras, claras, tiba, more in super night Si quieres estar a mi lado Claras, claras, tiba, more in super night También volviendo al extremo Uno, dos pa'l bien, se escucho también Y un momento más para continuar Claras, claras, tiba, more in super night También volviendo al extremo otra vez Claras, claras, tiba, more in super night No dejaré que me abandones Claras, claras, tiba, more in super night También volviendo al extremo otra vez Uno, dos pa'l bien, se escucho también Y un momento más para continuar Claras, claras, tiba, more in super night También volviendo al extremo otra vez Que lo hagan en super night Y un momento más para continuar No parar, no está todo No, no está todo No está todo No está todo Sabes que tú me haces vibrar Cuando te acercas a mí Sabes que soy muy especial Tan natural Tan natural Andaremos tú y yo Pintando notas en el aire Inventando paisajes nuevos Si vemos como los árboles Que nunca con alimento No me dejes caer Sube o ayúdame a bajar Yo sola ya lo sabes Que nunca podré vibrar Tan natural Tan natural Tan natural Y me dejes caer Y me dejes caer Me dejes caer Tan natural Y me dejes caer Gracias.